Muy recientemente lo dijo por escrito en una carta en Marrocos que se tuvo que ir para allá al bares e intentar engañarnos con que no pasa nada. La cuestión con Marrocos es que no sabemos absolutamente nada de lo que Sánchez negoció con Marrocos a raíz de lo del Sáhara y qué más cosas hizo. No lo sabemos, ni siquiera sabemos qué pasó con el móvil de Sánchez ni nada. Sí sabemos que Marrocos siempre tiene la intención y a veces la pone hasta por escrito de decir que Ceuta y Melilla son territorio marroquí. Entonces una de las cosas que tiene que hacer el gobierno que salga del 23 de julio que esperamos que por supuesto sea del centro derecha es exigir a Marrocos que deje las hostilidades y enterarnos de qué es lo que negoció Sánchez con Marrocos a costa de España y de los españoles que no lo sabemos. Y además hay que añadir un elemento importante a todo esto porque ya habíamos visto que el rey de Marrocos está muy enfermo y eso puede afectar todavía más al stand-by de la situación o al status quo de la situación porque los grupos nacionalistas marroquíes le están empujando mucho al rey de Marrocos. Hay que recordar que ya hubo un intento de golpe contra el rey de Marrocos. La sucesión está clara en su hijo pero en estas sucesiones puede pasar por algo. Ya, puede pasar de todo. De todas maneras el rey de Marrocos tampoco es un rey que esté muy ocupado en su pueblo y en las cosas que le pasan a su pueblo porque como todo el mundo sabe pasa más tiempo en París que en Rabat. Pero dicho sea así como de paso. Pero sí, evidentemente si hay algún problema en la cúpula, en este caso en el reinado de Marrocos pues obviamente la debilidad, pues eso nunca se sabe cómo, no se sabe cómo empieza ni tampoco cómo acaba. Así que en ese terreno también tenemos que poner mucha atención porque sobre todo, como repito, no sabemos qué narices Sánchez ha negociado con Marrocos. Que ni siquiera sabemos si es con el rey. Porque como el rey anda, viene y va, viene y va, pues igual ha sido con otro tipo de gente y qué cosas ha negociado y en nuestro nombre y eso en cuándo nos perjudica. Y en fin, es un asunto que hay que apuntar en la agenda, pero vamos.